El alerta llegó hace unos tres meses, cuando un trabajador de la planta, además de dolores musculares, comenzó con sangrado nasal. Resultó tener plombemia. Hasta el momento, siete trabajadores han dado positivo. Donde hasta ahora el mayor que nos ha dado es 23, pero no sabemos si existen superiores. Este 23 en particular es una mujer en estado fértil, que según la facultad de química, el máximo es 10. No saben aún qué alcance puede tener la contaminación. Hasta ahora son las plantas envasadoras, pero no quita que exista en todo lo que es el circuito. Por eso nosotros venimos a plantear, vamos a decirle, alerta sanitaria en todo el sector del supergás. Es un tema que apareció hace tres meses y recién ahora se está desbordando. Esperemos que las empresas también colaboren, como va a ser el sindicato. ¿Inspección de trabajo también? Inspección de trabajo también, ya está avisada. ¿Y hubo inspección de trabajo? Todavía no. ¿Y con las mediciones de salud pública se han contactado? Todavía no. ¿Qué tan frecuentes son los controles o cada tanto? ¿Cómo se maneja? Nunca. No, no tenemos controles. Hemos tenido una inspección en los últimos cinco años, creo, más o menos.